Hace varios meses a nivel nacional se anunció la distribución del cuento que promueve la diversidad sexual y familias homoparentales Nicolás tiene dos papás, que por su contenido y mensaje generó reacciones de rechazo en los medios sociales. Este viernes se terminó la polémica y su lanzamiento se hizo oficial en Tarapacá, con la presencia de autoridades regionales. Era una deuda que teníamos con las familias homoparentales, un libro que lanzamos el año pasado, que generó una tremenda reacción de los sectores conservadores en la sociedad chilena. Se presentaron en contra de la Junji y del Móvil 11 recursos de protección en distintas cortes de apelaciones del país. Fueron presentados por una angélica a la Unión Democrática Independiente y al Mundo Evangelico. Los perdieron en todas partes. Este es un material pedagógico elaborado por especialistas, con el respaldo de la Junji, del Colegio de Educadoras de Párvulo, entre otras. Por lo tanto, es un material precioso que permite entregarle herramientas a las educadoras de párvulo, a las mamás, a los papás, para hacerse cargo de una realidad que existe hoy día. Hoy en día, el libro tiene una aceptación porque es una realidad que existe, es una realidad que hay que empezar a comentarlo. Las familias homoparentales en nuestra región son bastantes, ¿ya? Y en ningún momento los niños crecen con trauma, con algún problema, con una problemática social, de salud. Para nada, al contrario. Me parece tremendamente relevante que puedan surgir este tipo de bibliografías que promueven el respeto del niño y la niña al derecho a una familia. Opinión que comparten distintas autoridades regionales y estudiantes presentes, quienes también calificaron esta iniciativa como un paso hacia adelante en cuanto al respeto de las familias diversas. Estupendo. Realmente es algo que puede hacer un cambio y puede concientizar más a la gente que realmente no sabe bien o solo juzga por juzgar. Es importante que los establecimientos que tanto de Junge, Integra y los jardines infantiles de nuestra región se cuente con este material, dado que en primer lugar es un material absolutamente didáctico, en segundo lugar su contenido es profundamente contingente y atingente a los nuevos tiempos. El cuento que va dirigido a preescolares es una representación gráfica y sencilla de la vida de un menor a cargo de un matrimonio del mismo género. La finalidad de este cuento es resaltar los derechos de respeto e igualdad para todos. Este cuento será distribuido de manera gratuita en los jardines infantiles de la región.